Las tres puertas ya pasaron, falta la sur Ay que va a quedar en esa silla de la plata El tesoro Balota, puerta sur Nombre Obed Elón Cuando usted se empieza a apasionar por Dios A usted no le importa A usted no le importa Lo que le toque en la iglesia A usted lo pone en la portería con gusto lo hace Si lo pone en la otra parte con gusto lo hace Si le dicen lleve esta corneta con gusto lo hace Si tiene que llevar tratados para repartir Lleva tratados Si lo pone por colgar una valla ahí en el parque Mientras predica usted se coloca como hasta de la valla No le importa Lo que le importa es que yo quiero estar cerca, cerca Cerca, 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 cerca Yo necesito estar completo Y solo estaré completo Entero si estoy cerca de Él Necesitamos uno que se regale En esta noche Uno que se apasione Uno que se enamore Uno que necesite Uno que espere de Jehová Uno que tenga esa pasión que le arda Allá dentro del alma Esa pasión que le enferma Esa pasión que lo hace llorar muchas veces Esa pasión que hace Que se enamore tanto que quiera que Él Este allí presente Que lo toque, lo acaricie Que lo abrace en misericordia Que se acuerde de Él Que le hable al oído Que haga cosas asombrosas en su casa Conmigo, con niños Con mi clase de escuela dominical Con los jóvenes que lidero Allá en culto Mientras predico Mientras estoy sirviendo la cocina Cuando voy a la portería Cuando estoy dirigiendo el culto Cuando simplemente colecto la ofrenda Cuando estoy allá apoyando el culto Sin que me tomen en cuenta mi nombre Necesitamos un regalado Uno que se apasione Uno que esta noche determine Yo necesito estar completo